¡Arriba, compadre, arriba! Tener un hijo marinero y al copa de mi guitarra bailarás con alegría. La lluvia no tocando esta alegre melodía. Una maraca sonando, oh, maestra, doña de Andalucía. Esta rumba tan flamenca que nosotros componemos con son para que tú la bailes, son, son, para que está la viento. Son, son, para que tú la bailes, son, son, para que está la viento. ¡Vamos allá, compadre! ¡Eso es! Olvídate las penas y vive con la alegría. ¡Eso es! Encuentro el juego en la cama por una gitana guapa. Su padre no me la da, tampoco quiere casarla. Es tanto lo que la quiero, que yo pierdo la razón. Si no nos unimos juntos, voy a morir de dolor. Vente conmigo, gitana, vente conmigo, gitana. De la de calor de día, de noche y de madrugada. Vente conmigo, gitana, vente conmigo, gitana. De la de calor de día, de noche y de madrugada. No, nunca estuve enamorado, jamás sumé del amor. Y ahora que estoy enamorado, se pierde lo que es el dolor. Si la quiero, es mi vida, yo la quiero. Ella es mi gran amor. Si acaso tuviéramos que dejarlo, Sería un barco síntimo. Tengo un amor en la calle, Que pone precio a su cuerpo. Y yo que la quiero tanto, Y yo que tan sola quiero, Yo quiero pensar en ella, Porque me matan los celos, Porque los celos me queman. Tengo un amor en la calle, Amor que te compre y venta. Eso es. Tengo un amor en la calle, Más de madrugada, Jalo es del señor al mi tango, Que la mamá va a ver ¡Vámonos! ¡Vamos allá compadre! ¡Echale caldo a los hermanos que siguen estando duros! ¡Viva! ¡Viva! Dame, regálame tu pañuelo Y bésame con tu chula Para tener un recuerdo ¡Viva! Tomas ir para ser libre Y seguiré siendo libre Como la luna y el cielo Dame, regálame tu pañuelo y bésame con tu usura para tener un recuerdo Libre, no nací para ser libre y seguiré siendo libre como la luna del cielo Na, 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 na... La, na, 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 na... Era una noche de pega y de llanto, puesto que todo encontró un fracaso Y estaban dos primos y dos hermanos y van a llorar y los delataron Esta es la historia del Juan Castillo, con el chibato que pacuntaba Sus puanzas no me quitaron la vida Y así los cuatro pudieron andar Porque tú te ves bonita, tú te pones orgullosa Ni más ni menos, ni más ni menos Porque tú te ves bonita, tú te pones orgullosa Vete mi chanaguana, vete mi chanaguana Vete mi chanaguana, que yo te quiero Vete mi chanaguana, vete mi chanaguana Vete mi chanaguana, lo que yo te cabelo Hay veces que me pregunto, pero no sé contestarme Lo que hacemos en la vida, luego que nada nos vale Todo es una mentira, todo se lo lleva al aire Hoy después que me pregunto, pero no sé contestarme Porque todo lo que piensas tú Son ilusiones Son ilusiones Son ilusiones Porque todo lo que piensas tú Son ilusiones Son ilusiones Eso es, mira Viví arranque solo en la vida Pero ahora que te tengo ya tengo alegría Y con una vez me va volando Que no tenía miedo, pero no lo ha encontrado Yo aquí te quiero, morena mía Y tú ya no estás lejos de la vera mía Viví arranque solo en la vida Pero ahora que te tengo ya tengo alegría Y con una vez me va volando Que no tenía miedo, pero no lo ha encontrado Yo aquí te quiero, morena mía Y tú ya no estás lejos de la vera mía Solo le pedía a ese mío que está en el cielo Poder encontrarla un día Por fin mis ojos la vieron Solo nos miramos Cuando unimos la mirada Poco a poco se me iba quitando Aquel fuego que a mí me quemaba Viví arranque solo en la vida Pero ahora que te tengo ya tengo alegría Y con una vez me va volando Que no tenía miedo, pero no lo ha encontrado Yo aquí te quiero, morena mía Y tú ya no estás lejos de la vera mía ¡Vamos yo compañero! Eso es Agüita Agüita ¡Vamos yo! 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 ¡Vamos yo!